Bienvenidos a RagerCoffee, yo soy Germán, por favor pasad y ponedos cómodos porque hoy volvemos con el noticiario friki de la semana. Esta semana por suerte o por desgracia he estado viendo los estrenos de cine y de videojuegos y son todos basura, basura infesta, infumable que debería de ser erradical. Así que tenéis suerte porque tenéis una semanita para poneros al día con los estrenos anteriores. Así que pasamos a las noticias. Empezamos por Stranger Things. Muchos habéis dicho, uh, cuánto bombo, cuando comenté que no se le había dado bombo, así aprovecho y lo meto aquí, que no se le había dado bombo a Stranger Things, muchos habéis dicho, si se habla por todos lados, si se habla por todos lados, sí, pero se habla una vez que ha salido. Antes de salir nadie tenía ni idea de qué era, no se le ha dado promoción anterior, ha funcionado solo el boca a boca, que me parece muy guay y perfecto. Pero bueno, hay una malabunta de fanarts y de cosas chulísimas, muchas ideas recogidas de los 80, una esencia muy, 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 muy curiosa. Y han sacado un videojuego al más puro estilo, 8 bits, ¿vale? De point and click, típico Monkey Island, ¿vale? Para que hagáis una idea, que tiene la pinta de ser delicioso. Está completamente en inglés, pero lo podéis descargar de manera gratuita. Abajo en la cajita de descripción lo tendréis. No Human Sky cae ni más ni menos que un 81% en ventas. Habiendo salido hace una semana, es una caída digna, digna de mención. ¿Me parece bien? ¿Me parece mal? Me parece un dato curioso. Y realmente espero que así Sony se dé cuenta de cómo tiene que vender las cosas y no engañar al público. Pero hablando de Sony, vale, eso lo ha hecho mal, pero Sony ha hecho una cosa genial. No sé si sois conscientes de lo que está pasando en Sony, porque dentro de muy poquito podremos, y ojo, y ojo, podremos tener la PlayStation en nuestro ordenador. Me explico. Para ello solo necesitaremos un mando DualShock, un pendrive especial para conectarlo al ordenador y una cuenta de PlayStation Network, ¿vale? PlayStation Plus este, y tendremos acceso a un catálogo de juegos que, madre mía, son 19 euros al mes lo que cuesta. Pero son cosas, podemos jugar a todos los, al Shadow of the Colossus, al ICO, al Black Guardian, a los Uncharted, al God of War, a todos los God of War. En PC, al Journey. Es que es un juegazo, es una oportunidad. Yo me lo voy a pillar sin lugar a dudas por lo menos un mesecito para probarlo, porque tiene pinta de romper el mercado. Y seguimos con el drama de Alison Rowe. Muchos nos recordaréis que es esto. Este es el juego que salió a partir del PT, que era como el sucesor espiritual del PT, con el mismo rollo de miedo, de terror. Toda esta cosa así que lo hizo tan famoso y que realmente, no sé si acordáis, que hizo un Kickstarter. El Kickstarter fue muy bien, pero lo canceló porque lo contrató una compañía. La compañía al final desechó el proyecto. Pues ahora, otra vez, parece que ya estaba parado. Pues no, otra empresa se está encargando de ello. Uff, ahora el mismo fundador ha fundado una empresa y quiere acabarlo. Realmente, bueno, lo digo por si estáis interesados en el juego, que sepáis que en teoría siguen trabajando en él. Pero sí ha pasado por tantas manos. Quiero decir, si una empresa lo ha cogido y ha visto el producto y lo ha desechado después de invertir dinero, quizás es que no es tan bueno como parece. Así que, veremos a ver qué nos encontramos. Y seguimos con videojuegos con Warhammer 40.000 Eternal War, que no sabía ni que existía. Es un, ojo al dato, MMO online, además por estilo World of Warcraft, pero basado en el mundo de Warhammer 40.000. En él, las distintas facciones, por ahora solo hay cuatro facciones, se enfrentan por distintos territorios. Es quizás un PlanetSide, no sé si lo conocéis de esto, un mundo gigantesco lleno de gente disparándose con naves, con vehículos. Y está ya disponible. Pese que no haya salido su lanzamiento oficial, si tenéis PC, ya podéis descargaroslo completamente gratis. Si os gusta el mundo de Warhammer 40.000 y os gustan los MMO, tenéis que darle una oportunidad. Yo se la voy a dar. Cartoon Network ha sacado una cosa que me flipa. Se llama Battle Crashels. Y es ni más ni menos que una especie de beat'n'up, ¿vale? Como de juego de lucha, con todos los personajes de Cartoon Network. Que va desde Steven de Steven Universe, Finn y Jade de Hora de Aventura, Historias Corrientes... Todos estos personajes juntos en un solo videojuego dándose mamporros con la estética pura de Cartoon Network. Solo sale para PlayStation 4, pero bueno, como dentro de poco vamos a poder tener en nuestro PC la PlayStation 4, por mí, de lujo. Sale el 8 de noviembre. Vamos ahora a hablar de la película No apagues la luz, que se estrenó la semana pasada y que está recibiendo muy duras críticas. ¿Por qué traigo todo esto? Porque las críticas que está recibiendo, según parece, están sobre todo enfocadas a las decisiones de producción. Es decir, recordemos, un hombre hizo un corto de terror y de ese corto quisieron hacer una película. Claro, este hombre no tuvo, según parece, la misma libertad creativa que cuando hizo los cortos. Entonces estaba bastante capado y no está especialmente contento con el resultado. Es una pena, os lo digo, por si estáis interesados, traeré una crítica de No apagues la luz posiblemente la semana que viene, ¿vale? Y como dato, decir también que este hombre se va a encargar de dirigir a Anabel II, en la que ya se ha pedido más libertad creativa. Un Anabel II con este tío puede ser impresionante. ¿Por qué os preguntaréis por qué me gusta tanto este tío? Abajo, en la cajita de descripción, os voy a dejar un enlace a diversos cortos de terror suyos, que van entre 10 segundos y 3 minutos, creo que son 7 u 8, espectacularmente buenos. Son geniales. Y además, si a vosotros os gusta hacer cortos o os gustaría hacer cortos, os gustaría meteros en el mundo audiovisual, viene súper bien para que veáis cómo literalmente un hombre y su pareja en su casa normal pueden hacer un corto de terror espectacular. Sin medios, sin gastos, sin ningún tipo de follón. Sirve muy bien para coger ideas un poco de que con Pogo se puede hacer mucho. Y ha salido el tráiler de Max Steel. Muchos diréis, pero ¿qué mierda esto? Me gusta como pensáis, me caéis bien, ir a por un caramelo. ¿Por qué? Porque Max Steel es la enésima vez que intentan colarnosla. Max Steel son los muñequitos estos de acción, ¿vale? Entonces van a sacar una película y han sacado el tráiler. Que el tráiler apesta... Madre mía el tráiler, qué mala pinta tiene, no hay por dónde cogerlo. Nos la van a intentar colar y me huele a hostia. Pero bueno, lo digo ahora porque la masificación de noticias sobre esta película que empezará a llovernos por todos lados y que ya apesta desde el primer tráiler. Snatch, Cerdos y Diamantes va a tener una serie de televisión. ¡Wow! La película a mí me encantó. Entonces estoy deseando ver la serie, sobre todo por el equipo técnico que tiene detrás que es bastante bueno. Y porque ya se ha confirmado uno de sus protagonistas que no va a ser ni más ni menos que el mismísimo Ron Weasley de Harry Potter. El actor Rupert Green va a interpretar a uno de los personajes. Estaremos atentos a ver qué sale de ahí. Y hablando de Harry Potter, seguimos con... Se han anunciado ya tres nuevos libros. J.K. Ruling ha anunciado tres nuevos libros. Bajémonos todos, bajémonos todos. No son libros como vosotros estáis pensando, ¿vale? J.K. Ruling va a sacar para su plataforma Pottermore una serie, tres libros muy pequeñitos, muy cortitos, que recuerdan más a Animales Fantásticos de dónde encontrarlos. Me explico. Son tres libritos que no se van a centrar en Harry Potter, sino que se van a centrar en el pasado de Hogwarts, en diversos momentos del pasado de Hogwarts. Van a ser para ampliar un poco la información. El primero de ellos, por ejemplo, habla sobre Quirrell y Dolores Umbrin. El segundo habla sobre McGonagall y Lupin. Y el tercero es de todas las habitaciones secretas que se encuentran en Hogwarts. Yo tengo muchas ganas. Estoy sintiendo que la magia vuelve a crecer en mí. Estoy deseándolo muy mucho. Y vamos con la noticia de Pokémon GO. Pues han traído una nueva actualización en la que los líderes de cada equipo, ¿vale? De los distintos colores, pues refuerzan un bando u otro y han puesto que ellos implementen y te den información sobre los Pokémon. Información que hasta ahora estaba oculta, ¿vale? Te dicen si el Pokémon tiene más habilidades, si es mejor, si es peor. Son todos esos datos ocultos que no se encuentran dentro de los puntos de combate. Pues ahora te lo dicen los mismos líderes del gimnasio. Pero el juego sigue pegando de los mismos problemas de siempre. Hasta tal punto que a día de hoy el juego ha perdido más de 12 millones de jugadores. A día de hoy hay 12 millones de jugadores, menos que hace un par de semanas o tres. Si Niantic no le pone remedio... Bueno, eso es importante. Hay 12 millones de jugadores menos, pero en mi barrio no se ha ido ninguno porque me siguen quitando los gimnasios a la misma velocidad. A ver si se van ya los de mi barrio y se dedican a otra cosa. Si Niantic no se pone las pilas, es posible que esto en vez de hacer algo duradero se convierta en una moda pasajera. Porque hay mucha gente desconectándose porque están ya cansados de los mismos problemas. Y por último, pero no por ello menos importante, el nuevo videojuego de los creadores de Life is Strange. Si os gustó Life is Strange, este juego os puede gustar mucho. ¿Por qué? El juego se llama Vampire y llevas a un vampiro. Al más por estilo Life is Strange. Pero no solo eso, porque va a ser aventura gráfica como Life is Strange, sino que también va a tener algunas dosis de rol y de combate. No sé qué va a salir de esto, pero lo que es la idea, un vampiro en plan aventura gráfica, a mí ya me mola. Yo mantendré atento al recuerdo Vampire. No, un hombre muy difícil. Y pasamos a la noticia chorra, chorrísima de la semana, que es ni más ni menos, como muchos sabré, que Mario Bros. va a ser la mascota oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Al final de la gala de clausura de los Juegos Olímpicos de Río, ¿vale? Salió el primer ministro de Tokio, que es como si fuese el presidente, vestido de Mario para anunciarlo. Y se pusieron una serie de imágenes en las que se veía tanto Mario, Doraemon, Pikachu, toda la fauna esta. Me encanta, porque es claro, es como, ¿qué mascotas vas a crear? ¿Para qué? Si ya las tienes creadas, si ya tienes todas las mascotas del mundo. Japón, me parece chulísimo y estoy deseando ver la gala de inauguración de los Juegos. Y por último, vamos al merchandising de la semana, que en este caso hay dos. En este caso podemos ver el Funko de Once, con la sangre en la nariz, que a mí me ha flipado. Ya sabéis lo que pasa a los Funkos, lo aviso, porque posiblemente si no podáis pillarlos ya, no podréis pillarlos nunca. Todavía no han salido, ¿vale? Pero estad atentos. Y por otro lado, algo espectacular, que es la edición definitiva del Señor de los Anillos. Me explico. Es una edición de los DVDs del Señor de los Anillos, pero que no se incluye en las tres películas, o sea, lo que es la Comunidad del Anillo, las dos torres y el Retorno del Rey, sino que también incluye el Hobbit, el Hobbit 2 y el Hobbit 3. Sino que también estas seis películas te las da en la edición especial, en la edición extendida, sino que también te incluye todo el contenido adicional que tenían sus ediciones extendidas en todo momento. sino que también te trae un libro, que es el libro de la marca roja que escribieron Frodo y Bilbo. Es totalmente una réplica total, sino que también te viene en una estanterita perfecta, totalmente decorada, como si fuese la casa de Bilbo, para colgarlo en tu pared. Es la edición definitiva de todas las películas del universo Tolkien. Son 719 dólares. Y no sabemos seguro si va a llegar a España, en Estados Unidos. Pero me parece a mí que es, yo creo que es, además ya sabiendo que no va a haber más adaptaciones del mundo de Tolkien, en principio, a corto o medio plazo, puede ser algo para tener en tu pared sin lugar a dudas. Pese a que a mí las del Hobbit no me gustaron lo que es la edición y lo que es todo, me parece muy, muy interesante. Estad atentos si estáis interesados. Y nada, aquí me despido. Un besazo enorme y ya nos vemos mañana con otro vídeo. Vamos al merchandising de la semana, que en este caso hay dos. En primer lugar, vemos por fin los funkos de Life is Strange. En primer lugar, podemos ver los funkos de Stranger Things. En este caso, podemos ver... Hola, mis amantes bandidos, los que os habéis quedado hasta el final del vídeo, y hoy volvemos con la sección que más os gusta. ¡Troll en las mazmorras! ¡Hay un troll en las mazmorras! Sí, y esta es un poco especial porque no es un comentario troll de la semana, es el vídeo troll de la semana. Sí, estoy hablando del vídeo del lunes en el que os trollé un poquito haciendo pensar que odiaba los juegos de rol y después dije que sí, no sé qué, no sé cuánto, los que se quedaron al final. Y lo siento mucho, era divertidísimo ver cómo la gente iba escribiendo mensajes en plan, me desuscribo, no tienes ni idea, no sé qué, no sé cuánto. Digo, lo mantengo. Y a los tres minutos borraban el comentario corriendo, o cómo iba respondiendo, cómo puedes apoyar a alguien que dice esas barbaridades, que es ultracatólico, que es del PP, que es no sé qué, y a los 30 segundos lo borraba corriendo, o al minuto lo borraba corriendo. Es... Delicionudo. ¡Ay! Habéis sido víctima de una bromilla de youtuber travieso. ¡Jijijiji!